Bueno, ha sido un lindo día donde hemos podido conocer un poco más de este manaví profundo, mágico, diverso en su culturalidad, que tiene una enorme riqueza. Hoy estamos reconociendo en el pueblo de la comunidad de Agua Blanca toda esa riqueza histórica. Ellos son guardianes de nuestra identidad cultural, de nuestra ancestralidad. Hemos recorrido junto al presidente de la comunidad de Agua Blanca, Paola, hoy con el guía especializado en turismo comunitario, en todo lo cultural, patrimonial y ancestral, como Narciso, junto al alcalde, el economista Javier Pincai, hemos compartido con concejales, con presidente de gas parroquiales. Todo lo que durante décadas ha venido haciendo la comunidad de Agua Blanca, durante más de cuatro décadas, por rescatar nuestro patrimonio natural y cultural. Es un hermoso lugar lleno de cultura, lleno de riqueza, de artesanía, de riquezas naturales. Fuimos a la laguna de agua azufrada, donde incluso se hace ese turismo comunitario diverso. Vimos a turistas extranjeros, cómo se dirigían hacia la laguna, tenían oportunidad de ir al spa, hacerse masajes. Tienen el lodo, el barro, también con poderosos minerales. Y realmente esto nos compromete como gobierno provincial a trabajar por la vialidad. Hay unos riesgos aquí en cuanto a un invierno fuerte. El río puede socavar parte de la vía, ya hemos identificado esos problemas. También se produce de manera ecológica algunas variedades de productos agropecuarios. Vamos a apoyar con un proyecto de riego y vamos a apoyar también con la vialidad. También hay una zona. Esto en cuanto a compromisos, fomentar la microempresa, la economía popular y solidaria aquí, el turismo comunitario. Y hemos comprometido junto al gobierno municipal, al gobierno parroquial, la universidad que está interviniendo, la cooperación internacional y también nacional, organismos no gubernamentales sin fines de lucro que están interviniendo, que han intervenido por mucho tiempo acá en la comunidad de Agua Blanca, que requiere y demanda y con justicia una mayor presencia del Estado, del gobierno provincial. Y vamos a pedir también que desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, desde el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo, también se intervenga con políticas públicas, planes y proyectos que mejoren las condiciones de vida de esta comunidad. De 87 familias, más de 300 habitantes, que han tenido la firmeza, el valor y la sabiduría para mantener toda esta riqueza ancestral, patrimonial y natural, cultural, que realmente nos ha maravillado y nos convence de que la hoja de ruta correcta es promover un desarrollo sostenible privilegiando lo nuestro, nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestra identidad, nuestro patrimonio, nuestra ancestralidad, nuestra gastronomía. Nos hemos servido un exquisito seco de chivo, que también es parte de su identidad cultural en lo gastronómico. Así que a todos los manavistas ecuatorianos y turistas extranjeros, vengan a visitar la comunidad de Agua Blanca, Parroquia Machalilla, Cantón, Puerto López, de este manaví mágico y diverso que lo espera con los brazos abiertos a todos.